Querida Javroth, querida Javroth, Parshat Bejucotay, la primera Aliyah. La Pashat comienza diciendo, si habréis de andar de Jucotay telejo en mis leyes, vet mitzvotay tishmoro y mis preceptos habréis de observar, vasitem otam y las habréis de hacer. Es decir, que si van a hacer todo eso, entonces habrá lluvia en su momento, la cosecha va a funcionar, etc. Vendrán todo tipo de bendiciones para que haya paz y que vayamos a vivir tranquilos. Es una promesa de que la cosa va a ir bien, si somos observantes. Pero hay una redundancia en esa primera frase. Jok son leyes, a veces que no entendemos, pero también incluye todo tipo de leyes. Y mitzvotay tishmoro y mis preceptos habréis de observar. La Torah no es de hacer poesías como para repetir. Entonces los rabinos sintieron que se merecía una interpretación, que no era simplemente una repetición, para darle más énfasis, porque ahí no tenía sentido de decirse una invitación a ser observante. Entonces los rabinos interpretan, tiyu amelin batorá, estéis dedicados a la Torah. Es decir, que además de observar, que haya una dedicación al estudio de la Torah, a la conceptualización de la Torah. Y esa es una visión muy rabínica, muy rabínica donde la observancia está fuertemente ligada al estudio, a la dedicación de prepararse y conocer los conceptos de la Torah. Y es así que desde la época, cien años antes de la Era Común, hay toda, estamos hablando de siglos y siglos, toda una tendencia que nuestra religión no es una religión de observancia nomás, sino que hay una infraestructura de estudio, una infraestructura de investigar, de entender, de profundizar a nivel intelectual. Por eso que nuestra tradición, nuestra manera de vivir, no puede ser simplemente cuidar Shabbat, o cuidar el Kashrut, o cuidar Tarat Amish Pajá, no, toca estudiar, toca estudiar, y ir profundizando cada vez más, cada uno a su nivel, pero hay que estar a mel batorá, y con esa condición habrá de recaer sobre nosotros la braja. Shabbat Shabbat Shalom Omerola.